Y digo yo, oye, bueno, ya me dirás que es lo que has hecho porque hija mía estás igual, 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 igual que siempre. Bueno, yo quizá más guapa que cuando me virgulaste al canalla. Estás guapísima, eh. Bueno, ya has visto que te he reconocido enseguida, hasta por la espalda te he reconocido. Qué barbaridad. ¿Qué te has hecho? Cuéntame. Porque, bueno, porque estás un poco más joven que yo, eh. Unos meses, quizá. Siempre me sacaba algunos. Sí, pero pocos, mujer. Es que no me acuerdo muy bien si eran 15 años o 15 días, no me acuerdo. Pero que no salga de estas cuatro paredes, eh. De verdad, es que estás. ¿Tú crees? ¿Encuentras, mona? Estás preciosa. Pues mira, te lo voy a contar. Cuéntame. Mira, me has tirado un poquito de aquí, ¿sabes? Otro poquito de aquí. Canta, Ida. Otro poquito de allí. Y hasta aquí a ti no te lo puedo yo ocultar, ¿sabes? Claro, como lo has ocultado, hija mía, me acuerdo yo. Pues muy bien. Y también te has arreglado un poquito el tobillo, ¿no? También, el tobillo también. Y las orejas te las han dejado preciosas, eh. Y las orejas, timidas, timidas. Oye, se han dejado, bueno, pues mira, te digo una cosa, que cuando yo tenga...